Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Hondo, soy de Valencia, soy entrenador personal y me presento al concurso MSGEL Top Trainer. Os presento un tutorial muy chulo donde he metido diferentes vídeos en diferentes facetas mías como deportista, como entrenador personal y sobre todo generando y creando un estilo de vida. Espero que os guste. Muchas gracias. 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 Espero que os haya gustado este vídeo donde os muestro mi faceta como deportista, como recatista profesional, como bombero, como entrenador personal y solamente me queda por mostrar una cosa muy importante, que son mis dos chicas, mis dos hijas, Ariadna, de 13 añitos, y Valeria, de 10. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Chao.